que pues sean todos bienvenidos a otro segmento de noticias en minutos con gms snipes este servidor de gms snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse y prendan la campanita de notificaciones así no te pierdes de ninguna de las vídeos reacciones o contenido que vaya a estar subiendo por acá por en mi canal de youtube seguimos mi gente tanda número 2 de las noticias del competitivo recuérdense de que ya llevamos 20 minutos en el vídeo de noticias pasado que si no se me olvida lo subí ayer porque voy a subir uno hoy y uno mañana para que todo el mundo vaya poquito a poquito no va a seguir viendo las noticias así que donde lo dejamos fue aquí arriba pero yo no creo que le vaya a interesar este pero dice rebel sales de drs gaming queda free agent drs una pregunta de rs no fue el equipo que quedó segundo lugar en la pmgc alguien que me ayude ahí no estoy seguro pero creo que sí cuando viene a ver no y ando más confundido que la chucha pero anyways a donde quería comenzar un test de atom esto es rumor dato rumor uno de los nuevos jugadores de atom es tonka que es ex jugadores de 19 esports puede hacer hay muchos jugadores free agent en la tan puede hacer de que el man si ande jugando con atom atom andaba buscando unos jugadores ahí pero se lo voy a decir desde ahora es bueno que los equipos cambien eso pero atom puso un huevo cuando se puso a inventar a traer jugadores brasileños cuando le iba bien con jugadores de la tan así que eso que se quede por ahí o si se lo quieren mandar ahí al sombra o a quien sea me importa el regalo pero en verdad en verdad pusieron un huevo y hay que decirlo next noticia ex manager de m sexy dreams escuchando ofertas como manager me sexy dreams a creo que esas noticias estarán por ahí abajo también a ya creo que axel no anda por ahí a ninguno de los ex jugadores que tenían a por eso creo que es que el equipo se separó por completo no tienen ni manager no tienen creo que ni analista ni nada de eso así que ojito para donde se van a estar yendo esos jugadores todo el mundo está hablando de allá la que anda haciendo test con alfa 7 también a todo el mundo habla de que nitsu también de que quien alfa 7 de que que nitsu anda por aquí que nitsu anda por allá se los voy a decirles de ahora ninguno de los dos tienen el talento necesario para estar jugando a un alfa 7 duela le al que le duela no pueden mi gente no pueden allá la es muy bueno en la tan nitsu bueno también en la tan así que quédense en la tan si quieren ir para brasil váyanse en brasil pero yo soy el tipo de persona que le digo que la oportunidad que tenían que aprovechar para irse a brasil ya pasó que lo hagan háganlo y a ver cómo le va y gg's noticias el jugador rema anda free agent pero mira loco pero es que yo soy duro manín yo soy duro yo sé las noticias antes de que la pongan ahí yo no vi el formato loco ahorita el william pony ahí mira un de esto parado así wow y lo pongo yo ahí sin querer queriendo porque que no lo veo loco anyways tenemos ya a rema free agent ex jugador de team queso ex jugador de m sexys dreams me imagino que por aquí vienen ok no está bien roster de row esports rolex es jugador de m sexys dream m2m ex jugador de bulux skeller es jugador de jaguar y dreams siski ex jugador de jaguar el equipo que está confirmando ahora mismo el roster de row esports equipo confirmado para un tal face to face tournament por ahí así que bueno se armó un equipazo no se armó un equipazo a lo callado por aquí amo el flow el jugador jere anda free agent es jugador de m sexys dreams andaba jugando con axel andaba jugando con rema y los demás jugadores obviamente y por aquí tiene que venir ya lo de rema también o no está bueno si aquí está lo de marco el jugador marco anda free agent es jugador de m sexys dreams y hay que ponérselo también ex jugador de tq porque estas son las leyendas de tq hay que decirlo noticias rumor nitsu le preguntaron si jugaría en brasil y el etiqueto a bruno sin jugador de s ccp corintios ojito se fue para brasil puede hacer como les dije ya se estaba hablando de que estos manes se iban a ir para brasil hace varios splits atrás de que no lo hicieron en el momento en momento indicado ok ahora andan en corintios vamos a ver cómo les va en ese equipo porque en verdad en verdad es un equipo nuevo y él tiene que acostumbrarse y todo eso ya no se sabe si ya está anda jugando con ellos así que ojito con lo que viene por ahí bruno sin subió subió horas después respondiendo la historia novedades en breve jugará en corintios no sé lo que pasó porque él me lo mandó hace un muy buen tiempo noticia el jugador amadeo renueva con bulu chatán pobre porque porque ustedes creen que yo le hago reacción a ese man aunque tenga la cara de que me va a matar en vivo loco aunque me aunque tenga la cara de que el man me va a mandar una bomba cuando yo esté en el toile manín el man es duro muy buen ngl y renova con bulu casi que ojito se formó un nuevo equipo también en bulu con muy buenos jugadores así que vamos a ver competitivo nuevo mundial invitacional que va a ser en rusia 10 al 14 de febrero premio 25 mil dólares se van a partir para batista coñazo espérense déjame coger aire un poquito de rock que diga jugo vamos al flow coño influence race va a estar participando en este torneo vamos a estar viendo este torneo del 14 del 10 al 14 de febrero ando buscando yo mi valentine's day también esto es una noticia para que si hay por ahí pal de choris que quieran coño a virtual un abrazo virtual un chocolate virtual me avisan no mentira jodiendo jodiendo pero del 10 al 14 ese torneo lo vamos a estar viendo noticias storm gaming está jugando con storm gaming alan sin y perera esto era lo que le estaba diciendo hace rato de intense gaming y es de que qué pasó con perera y rice no funcionó o será de que no les cayó bien los jugadores no le cayó bien la organización cualquier cosa pudo aquí haber pasado pero perera anda con storm así que le deseamos toda la suerte andan de test no sé si ya se hizo hasta a oficial y nada de eso así que vamos a ver dato duda salió nunes salió dos jugadores fuera no sé para dónde se fue nunes no sé para dónde se fue dudo pero muy buenos jugadores los dos así que vamos a ver para dónde se van a estar yendo corintias tiene dos jugadores oficiales met y bruno sin tienen dos test datos recuerden que en las noticias anteriores bruno sin dijo novedades en breve con nitsu así que para acordarles eso y de último creo ante penúltimo tenemos el jugador de fe a fernan salió de furios gaming anda free agent todo furios gaming se separa nuevo equipo viene para furios gaming esa organización no la van a dejar caer así ya que los vimos jugando pms no lo fue no le fue para nada bien obviamente creo que todavía siguen milos por ahí no me lo van que andaba por ahí también si no me equivoco pero yo creo que me lo van se va para teco o coño se me salió esa vaina no mentira no sé no sé no sé por ahí me estaban diciendo cositas así milos por ahí también anda muy buen jugador el que no contrate a milos y a mi lo van perdió así que ojito con eso ojito noticia rice esport tiene ahora dos test dato pero era entró a rice pero ahora está jugando con un store y ahora rice tiene dos test pero podría salir de rice pueda ser ahora quiénes son esos dos jugadores de rice por ahí me dijeron que rice tiene mucho dinero para comprarse a cajilio y la cosa que yo le estoy diciendo es de que no creo que vaya a funcionar porque ya tienen a un igl llamado así que ustedes hagan ahí sus preguntitas en el chat díganme que ustedes piensan mi gente mucho drama vamos a estar siguiéndolo poquito a poquito con esto de cajilio haberse salido de alfa 7 yo sé que para muchos no voy a decir de que son malos de que no piensan bien ni nada de eso para muchos fue obviamente una noticia repentina ya que no estaban esperando alfa 7 venir de una pms con tanto con muy buen desempeño un top 3 en un mundial no es para nada mal ver a cajilio irse y lo que pasa es de que cajilio es una persona que es por la rayita que anda si él dice que va a hacer esto lo va a hacer y por eso lo vimos a leerse a salirse de alfa 7 porque ya lo había dicho lo que está pasando con cenatexa de que anda de 3 con alfa 7 puede hacer de que si funcione el vato vuelva la cosa es de que yo no creo de que el equipo vaya a tener tanta tanto desempeño así como lo tenían cuando estaba cajilio revo es muy buen jugador muy buen igl pero le faltan muchas cositas ahora la aprendió del máster del maestro roch y llamado cajilio y por eso puede hacerte que le vaya a ir muy bien lo de nitsu lo de ayala haciendo test con alfa 7 yo no voy a dejar eso ustedes yo no me voy a meter más al agua yo ya con ayala no me llevo ni muy bien y muy mal que digamos eso es otro drama que pasó hace mucho yo ya ya la no hablamos ni nada de eso así que yo le deseo toda la suerte del mundo pero en alfa 7 no creo que vaya a quedar muy bien en la halladita así que hasta ahí voy a dejar este segmento de noticias ambiente si les gustó de esos suculentos la y comparta con sus amigos amigas y hacer hasta la próxima se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga